¡Hola chicos! Bienvenidos a Nelsai, espero que estén súper bien. El día de hoy, como pudieron ver, les traigo la nueva reseña de los nuevos productos que sacó Huda Beauty. Si ustedes me siguen por mi Instagram o por mi canal de blog, si ustedes pudieron ver que me estuvo llegando esta hermosa mochila, chicos. Yo no sé, esto está preciosísimo, aquí dice Huda Beauty. Y como pueden ver, es como de silicón, pudiésemos decirle. No sé, está demasiado, demasiado lindo. Y miren, puedes cruzar las tiras, puedes utilizarlo así, como tú quieras. Esto está demasiado bonito. Creo que esto ha sido una de las cajas o una de las cositas PR que ellos han enviado. Está espectacular. Y por supuesto, los productitos vienen en la partecita de adentro. Yo no lo he visto. Si ustedes vieron en mi canal de blog, yo les dije que se pasaran a este canal para poder ver la reseña. Y también por mi Instagram les estuve diciendo lo mismo. Así que sí, el día de hoy vamos a estar probando las nuevas paletas que sacaron. Que viendo su Instagram, creo que son de tonalidades bastantes pasteles. Así que como siempre chicos, antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal. Botoncito que está allá abajito que dice suscribir. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Como les decía chicos, el día de hoy vamos a estar probando las nuevas paletas que envió Huda Beauty. En esta mochila súper, hiper hermosísima. La verdad, se los juro, me encanta. Oh my God, está demasiado bella. Y bueno, esta se abre algo así. Como les digo, aquí adentro tenemos los productitos. Esta mochilita por supuesto lo va a estar utilizando. Y me encanta todos esos toquecitos dorados que tiene esta bolsita. Incluyendo la partecita de adentro para agarrar la asita estorada. Como pueden ver, esto lo hicieron demasiado, demasiado bien hecho. Esto lo puedes hasta bajar, poner así. Oh my God, estoy enamorada chicos. Y el color pues ni se dio. Pero bueno, vamos a pasar a ver las cositas que vienen en esa bolsita. Tenemos por acá productitos que son sombras en líquido. Y mandaron una tonalidad verdecita, una rosadita y una moradita. Estas tonalidades o estos productos, mejor dicho, ya los tengo. Así que no los voy a estar utilizando. Y ustedes saben, si me llegan siguiendo desde hace tiempo o si han visto mis videos de depuraciones, ustedes saben que yo no soy muy amante de sombras líquidas. Y junto a ellos también tenemos el delineador de Huda Beauty. Así que ya tengo extra porque en la cajita anterior ellos también mandaron uno y todavía no lo he utilizado. Y por acá tenemos, me supongo que las paletitas. Tenemos por acá el panfleto. Ella es demasiado, demasiado perfecta, demasiado bella. Y estas paletas son la Huda Beauty Pastel. Creo que se pronuncia así. ¿O pastel? ¿Pastel? ¿Pastel? Algo así. Obsession. Que quiere decir que es la paleta de obsesiones pasteles. Pudiésemos decir. Sí, creo que sí. Tenemos por acá estas brochitas. Algo que siempre, siempre me encanta es que ellos siempre que sacan paletitas envían brochitas junto a ellas. Y también estoy notando que vienen del tono de las paletitas. Uno es lila, uno es menta y uno es rosadito. Entonces tenemos aquí uno rosadito, uno lila y tenemos el verdecito. Ok, esta brochita que es la verde, les puedo decir de una vez que me encanta. Porque estas son perfectas para colocar las sombras metálicas o con glitter. Al igual que esta chiquitita, me encanta para el arco de las cejas o también para el lagrimal. Tenemos por acá esta otra. Y esta brochita, no me encanta del todo que digamos. Porque hubiese preferido que fuese como una blending brush. Y no sé qué tanto, ustedes lo puedan ver ahí, pero la brochita va de medio lado. Y esta otra pudiese ser una blending brush, pero es como más planita, no es tan redondita. Entonces honestamente o personalmente me hubiese gustado que fuese más como redondita, que fuese más como una blending brush. Así que ahí está esa. Y por último tenemos esta, que está de puntita así. Esta es buena por lo menos para hacerse un delineado o algo finito que tú quieras hacerte. Y esta así es buena para colocar ese tipo de sombras que son metálicas. Esta brochita personalmente también me gusta, me agrada. Vamos ahora sí a ver. Tenemos por acá esta brochita que dice pastel, 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 pastel. Esa está súper, hiper, lindo. Y tenemos por acá las paletitas. OMG, esto está súper, hiper, lindo. Me encanta el empaque de estas paletas. Bueno, en realidad me encantan todos los empaques de sus paletas. En especial las pequeñas como estas. Todas son muy, pero muy lindas, chicos. Demasiado bellas. Estoy sacándolo aquí del plástico. Para que no brillen y lo puedan ver mejor. Tenemos por acá la pastel mint. Y esta se ve algo así. Por Dios, qué hermosas tonalidades. No sé si ustedes puedan ver esta tonalidad y esta tonalidad. Es como... Déjenle bajo un poquito la luz. Ya con la luz un poquito más bajito. Miren esas tonalidades. Tiene como mezclas de dos tonos. Son tonalidades metalizadas. Pero están como mezcladas. Una es mezclada con marrón y verde. Y la otra es verde clarito con verde bosque, pudiese decir. Estas tonalidades me encantaron. Pasamos a la próxima paleta. Y esta es la pastel lilac. O sea, lila. Lila me imagino yo. Y esta... Vamos a ver cómo se ve. Estas tonalidades están demasiado hermosas. Nuevamente pueden ver esta tonalidad que es como una mezcla de tonos. Y la mezcla de tonos es que es como una tonalidad cobrisa con morado. Me gustaría probar esos tonos a ver qué tal. Pero esta paletita les puedo decir que por ahora me ha gustado más que la verde. Y por último tenemos la pastel rose que es rosadito. Y esta... Oh my God. Esta está bonita. Tiene esa tonalidad mezcladita y es amarillo con marroncito y rosadito. No sé cómo se verían esas sombras en el momento de hacerle el swatch. Por supuesto vamos a pasar a hacerle el swatch. De todas estas tres paletitas, dejen y vuelvo a subir la luz. La que más me gustó les pudiese decir que es el lila. La rosadita por alguna razón me la esperaba con más tonalidades como... No sé, rosado pudiese decirles. Pero casi no tiene tonalidades rosadas. Entonces por eso me queda así como que... No era lo que me esperaba. Pero la paleta lila en definitivo es de mis favoritas. Así que vamos a pasar a hacerle el swatch rápidamente a estas paletitas. Y vamos a empezar chicos con la paleta lilac. Así se ve esta primera tonalidad. Oh my God. Hizo un muy bonito swatch para hacer una tonalidad amoratada. Tenemos por acá ahora la siguiente tonalidad. Oh my God. Vale, está súper lindo. Aquí está esta otra tonalidad. Tenemos ahora esta. Tenemos ahora la siguiente tonalidad. Que es una tonalidad rosadita. Le bajé un poquito la intensidad de la luz de la cámara para que puedan apreciar un poquito mejor. Vamos ahora a pasar a las últimas cuatro tonalidades. Y tenemos esta que es la tonalidad que es mezcladita. Y en el momento de hacerle el swatch se ve moradito con unos destellos rosaditos. O sea que cuando lo coloques va a ser como que la mezcla de dos tonos. Tenemos ahora esta tonalidad lila. Que ese como pueden ver tiene buen pigmento pero no hizo un muy muy buen swatch. Tenemos por acá estas dos últimas sombras. Así se ven los swatches de esta paletita lila. Y por alguna razón como pueden ver estas primeras dos tonalidades como que se parecen mucho. Pero en el momento de verla en la paleta no se parecen tanto. Este debería ser un poquito más clarito pero en el momento de hacerle el swatch sí parecen que fuesen iguales. Solo que este hizo un mejor swatch que la última tonalidad. Vamos ahora a pasar a la siguiente paleta a la rosada. Y así se ven los swatches de esta paleta. Si pueden notar tenemos aquí otro lila. O sea tenemos demasiado lilas. Seguimos por acá con las siguientes cuatro tonalidades. Oh my god ese tono está bellísimo. Así se ven los swatches de la paleta rosadita. No sé qué tanto pueden ver. Esta paleta hizo mejores swatches que la paletita morada. Y las tonalidades también están preciosas. Vamos ya con la última paletita que es la menta. Y así se ven los swatches de esta paletita. Por cierto hay dos tonalidades. Esta paletita que están mezcladas. Que sería este que está aquí. Y en el momento que le haces el swatch. Puedes decirles que es una sombra holográfica. Porque tiene dos tonalidades. Depende de cómo la muevas. Y ya para terminar vamos a pasar a las últimas cuatro tonalidades. Esta tonalidad también es de esas tonalidades holográficas. Y también está preciosísima. Cuando la mueves también da ese reflejo duocromático. Y bueno chicas ahí pudieron ver cómo hicieron los swatches estas paletitas. Les puedo decir que la mayoría hizo un bonito swatch. Solamente de la paleta lila. Unas que otras tonalidades no hicieron tan bonito swatch. Porque como siempre les digo las tonalidades lila son un poquito difíciles de manufacturar. En el momento de hacer el color. Esto es algo que Jeffree Star siempre dice. Y siempre lo tengo metido en la cabeza. Entonces me gustaría ver cómo funcionan estos en el momento de jugar con ella. El día de hoy vamos a estar haciéndonos un look con las tres paletitas. Vamos a estar utilizando las tres paletitas. A ver qué tal. Así que dejen y acerco a la cámara para que podamos empezar a jugar con esta paletita. Como siempre voy a empezar sellándome el párpado móvil. Y voy a estar utilizando el corrector de E.L.F. Porque no sé dónde está el de Huda Beauty. Así que vamos a estar difuminando esto. Y de la manera que me gusta difuminarlo es de a toquecito. Y bueno para empezar vamos a empezar con esta tonalidad rosadita de la paleta rosa. Y por supuesto voy a estar utilizando las brochitas que vienen en esta colección. Con esta tonalidad como tono de transición. Es una tonalidad bien clarita. No sé qué tanto se pueda ver. Y algo que sí estoy notando que las paletas son bien polvosas. Y esto es algo que siempre les digo. Eso es cuestión personal. Hay personas que les gusta. Hay personas que no les encanta. Y a mí personalmente no me molesta que las paletas sean polvosas. Lo único que puedo decir que es malo de que sean así de polvosas. Es que puede que el producto no te dure mucho tiempo por lo polvosas que son. No me había percatado ahorita. Pueden notar que tuve bastante fallout con esa tonalidad pastel. Así que también tienen que tomar en cuenta eso. Y por supuesto les estaba diciendo que no me importaba mucho que fuesen polvosas. En el sentido de que si son polvosas pueden que se acaben un poquito más rápido de lo normal. Pero si son polvosas y te caen todo el rostro. Pues hay que tener un poquito de cuidado. Quiere decir que tenemos que primero hacernos los ojos. Y luego pasar a hacernos el resto del rostro. Vamos ahora con la tonalidad lila. Y vamos a estar utilizando ahora esta tonalidad lila. Y voy a estar utilizando la misma brochita. No la voy a estar lavando o limpiando mejor dicho. Porque como la tonalidad rosadita es bien clarita. Casi imperceptible. Entonces no afecta mucho el producto. Y lo que voy a hacer es colocarla en donde colocamos el tono de transición. Como para dar profundidad. O bueno, en realidad ni siquiera da mucha profundidad. Por lo clarito o lo pastel que son estas paletitas. Y bueno, prácticamente al colocar esa tonalidad. La tonalidad rosadita se desvanece totalmente. Por la razón de que la tonalidad rosadita pastelera era muy pastel. Voy a tratar de enfocar esa misma tonalidad lila en esta partecita. Sin difuminarlo tanto. Porque en el momento que la difuminó se desvanece. Y de verdad que estas sombras están súper, súper polvosas. Más de lo normales puedes decir. Literal, agarras el producto y se va para todos lados. Oh my God. No sé qué tanto me agrade eso. Que hay que tomar eso en cuenta. Voy a agarrar esta partecita limpia. Que es la partecita que menos me gusta de esta brochita. Y voy a estar difuminando, por supuesto, los bordecitos de esta. Por supuesto, hubiese preferido que el morado puede ser un poco más oscuro. Para que fuese un poquito más notorio. Pero bueno, eso no va a poder ser. Porque, por supuesto, todas las tonalidades son súper, súper, súper claritas. Voy a pasar a hacerme el cut crease. Y bueno, ya con el cut crease vamos a, por supuesto, difuminar los bordecitos de esta. De la paletita verde vamos a colocar esta tonalidad, que es una tonalidad mezcladita. Y lo voy a estar colocando con la brochita plana. A ver cómo funciona esto. O si no, vamos a utilizar la otra brochita. Oh wow, miren qué hermoso esa tonalidad. No sé si ustedes puedan notar el reflejo que tiene esa tonalidad. Oh por Dios. Está demasiado, demasiado lindo. Dejen bajo la luz para que lo puedan apreciar un poquito mejor. Ya que ven que las tonalidades metalizadas, brillositas, con glitter. A veces no reflejan muy bien por la luz. Y pueden verlo, miren qué bonita está esa tonalidad. Vamos ahora a utilizar de la paleta rosa esta tonalidad para terminar el ojo. Y por supuesto vamos a probar por acá esta brochita. Que en realidad esta brochita es para este tipo de sombras. Oh wow. Esta tonalidad a lo mejor no la aprecien tanto porque como es como amarillita. Pero con reflejitos rosaditos. Esto está muy bonito también, esta sombra. Y por supuesto siento que la aplicación es muchísimo mejor con este tipo de brochitas. Como que siento que se está aplicando más rápido. Y vamos a pasar a colocar esta tonalidad sobre el lagrimal. Oh my God, miren qué bonita sombra. Me lo voy a llevar hasta aquí abajito para que sea lindo. Porque esa tonalidad está demasiado linda. Así que volviendo a la paleta lila, vamos a utilizar la tonalidad moradita. Para terminar la partecita de abajo de los ojos. Volviendo nuevamente a la paleta rosada. Vamos a utilizar esta tonalidad. Para iluminar el arco de las cejas. Y por supuesto utilizando la brochita que vino en la colección, la plana. Por lo menos este tipo de sombras no me encantan tanto sobre el arco de las cejas. Me gusta siempre que tenga como más pigmento a blanco. No puro destellos. Obviamente teníamos que utilizar los tonos que vienen. Estoy difuminando esto. Un poco. Y ya para terminar con los ojos, aprovechando que nos llegaron estos productitos para los ojos. Estas sombras líquidas. Puedo utilizar esta tonalidad y voy a hacerme una línea en donde estoy colocando el corrector. Para hacer como una separación. Y también para hacer esto un poquito más divertido. Y por supuesto utilizar estos productitos que nos enviaron. Que por lo general los guardo precisamente para hacer cositas así. No para utilizarlo como sombra, sombra. Porque me parece de verdad que no funcionan muy bien. Y por supuesto voy a estar utilizando la brochita que vino de puntita. Que viene perfecto para hacer estos tipos de trazos en los ojos. Y bueno chicos, así me lo voy a estar dejando. Ya subí un poquito la luz, por eso no se ve tan bonito como se veía. Pero voy a pasar a hacerme un delineado de ojos, colocarme mis pestañas postizas y ahorita regreso con ustedes. Y bueno chicos, ya aquí de regreso con ustedes. Vamos a hablar un poquito de qué me parecieron estas nuevas paletitas de Huda Beauty. Creo que ustedes pudieron ver que trabajaron súper hiper bien. Todas las paletas tuvo ese pigmento y se difuminaron muy muy bien, pudiese decirles yo. Y como ustedes saben chicos, Huda Beauty tiene unas paletas increíbles. Y la mayoría de las paletas que yo he probado de ellos siempre han salido demasiado buenas. Personalmente siempre me han gustado. Eso sí, algo que noté mucho más con estas paletas. Son como más polvosas y que tienen fall out. Por lo general paletitas que he utilizado anteriormente de Huda Beauty, que yo recuerde nunca había tenido tanto fall out. Traten de siempre quitar el exceso haciéndole así a las brochitas. Por lo general siempre lo hago, pero en esta ocasión no lo quise hacer porque dije, ah son tonalidades pasteles. Si le llego a hacer así, le voy a quitar todo el pigmento. Por eso me lo puse directamente en el ojo. Pero en mi opinión me encantaron estas paletas. Si ustedes me preguntan a mí si les recomiendo que vayan a comprar esta paleta, te las recomiendo si no tienes unas paletas con tonalidades así pasteles. Porque muy pocas veces las marcas hacen tonalidades así pasteles. Supongo que ellos hicieron estas tonalidades pasteles porque se viene Pascua. Y Pascua siempre son tonalidades así claritas, pastelitos, muy lindos. Entonces, como les digo, si es algo que tú no tienes en tu colección en otras paletas, te las recomiendo muchísimo porque trabajaron excelente. Pero si tú eres una persona que apenas estás empezando en el mundo del maquillaje, esta no sería la mejor paleta. Porque por supuesto no puedes jugar tanto con ellas porque solamente tiene tonalidades pasteles. Así que eso es lo que pienso, eso es mi recomendación para ustedes chicos. Pero en general estas paletas salieron buenísimas. Al igual que las brochitas, como les dije, este no me encantó. Pero ustedes pudieron ver que saqué la mayoría de mi trabajo utilizando esta brochita. Yo soy de las personas que pienso que no necesitas tener mil brochitas para hacerte un look. Con una sola brochita lo puedes hacer. Esta como pudieron ver no la utilicé tanto porque no me encanta. Esta a pesar de que es un poquito plana hizo su trabajo. Y por supuesto esta me encantó, fue de mis favoritas. Y esta también me pareció que fue una brochita muy útil. A pesar de que uno lo ve así y uno dice, estas son brochitas que uno utilizaba antes y que ahora ya no se usan. En realidad sí se pueden utilizar. Por lo menos con las sombras que son en shimmer, con glitter, con brillatitos, como ustedes los quieran llamar. Al igual que este de puntita que por cierto no tenía una así de puntita. Y es perfecto para hacer esos trazos que les decía. Pero bueno chicos, hasta aquí el videíto del día de hoy. Si les gustó este videíto no olviden regalarme esos deditos arriba. Si llegaron a probar o si ya han probado esta paletita déjenlo saber allá abajito en los comentarios. Me gustaría leer sus comentarios. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto no se les olvide seguirme a mí en mi canal de vlogs que estoy subiendo casi todos los días. Así que si quieren ver el chisme un poquito más de mi vida personal, los invito a que me sigan por allá. Y por supuesto no se les olvide seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nosotros nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!